Buenas tardes y muchas gracias por su paciencia. Mi nombre es Benjamín Roldán y soy uno de los coordinadores de participación familiar del Distrito de Belvia. En nombre del equipo de participación familiar, quiero darle la bienvenida al foro de bienestar familiar. Durante las últimas semanas, nuestro equipo ha escuchado de muchos padres que están buscando recursos para apoyar el bienestar emocional y mental de sus estudiantes y familias. Ustedes nos han enviado sus preguntas y para informarle y apoyarle mejor, hoy hemos reunido a presentadores que podrían proporcionar información, herramientas y recursos. Quería dejarles saber a ustedes la audiencia que la caja de mensajes, el chat, está abierta para que nos hagan sus preguntas. Y Monique Martínez y Carla y García Cabrales, dos de nuestros coordinadores de participación familiar de la oficina de aprendizaje temprano, estarán respondiendo a sus preguntas. Si hay alguna pregunta que no se pueda responder durante el tiempo del foro, por favor deje su correo electrónico y nos aseguraremos de responderle su pregunta después del foro. Este foro también se está grabando, o sea que va a estar disponible para ustedes después del día de mañana. Así ustedes lo pueden compartir o lo pueden ver otra vez en su tiempo disponible. Para comenzar, les quiero presentar a nuestros presentadores del día de hoy. Nuestros primeros presentadores del día de hoy son Ruth Rosa, consejera de la Escuela Primaria de Wilberton. Ella vino a Seattle desde Los Ángeles, California. Allá ella fue criada por su mamá, que es descendiente de México, y ella le enseñó la importancia de esforzarse y ser humilde. Miss Rosa ha trabajado por seis años en las escuelas y en diferentes capacidades, pero su trabajo siempre ha sido centrado en el estudiante. A ella le encanta correr para ejercitarse y como una forma de cuidar su salud mental. También le gusta cocinar, leer y releer libros de Harry Porter y tomar fotos de su gato. Steven Ono es un consejero escolar en la escuela secundaria Highland. Mr. Ono ha sido consejero en el Distrito Escolar de Bellevue por casi siete años. Antes de ser consejero escolar, Mr. Ono trabajó como coordinador del programa juvenil después de escuela en Burry, Washington, y como paraeducador en inglés en Tukwila, Washington. Mr. Ono es descendiente japonés, pero nació y creció en Sao Paulo, Brasil. También tenemos consejo que se llama Consejo Counselor and Referral Services. Es una reconocida agencia de salud mental que ha sido premiada en numerosas ocasiones por los servicios que ha brindado a la comunidad latina en el estado de Washington. Durante más de cuatro décadas, la mayoría de sus clientes de consejo son inmigrantes procedentes de América Latina que hablan español y quienes representan a la comunidad de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Los resultados demostrados por consejo a través de más de 40 años de servicio en el estado de Washington le han otorgado una reputación nacional como proveedor líder de la prestación de servicios culturalmente competentes, diseñados para atender las diversas necesidades de los adultos, niños, adolescentes y familias en la comunidad latina. La representante para consejo se llama Raquel Flores. Raquel Flores ha estado en Consejo Counselor and Referral Services del 2008. Recibió su título de maestría en psicología. También ha sido designada como especialista en salud mental de minorías étnicas debido a su trabajo con la población latina. Además, es especialista en salud infantil y salud mental y geriátrica. También tenemos para consejo a Eric Flacher. Es terapeuta de salud mental en Consejo Counseling. Se especializa en tratamiento de población hispana. Tiene especial experiencia en el tratamiento de niños, adolescentes y adultos con diversos antecedentes y rancos de inquietudes. Trabaja para proporcionar a los clientes plan de tratamiento personalizado que pueden integrarse en su vida diaria. Otro de las organizaciones que nos acompaña el día de hoy es Youth East Side Services, por sus siglas en inglés, YES. Es un proveedor líder de servicios de salud conductual para jóvenes y familias en el condado de East County. Y es proporciona asesoramiento sobre salud mental basado en la evidencia, consejería y tratamiento de uso de sus sustancias y concurrentes servicios psiquiátricos y programas de educación y prevención para ayudar a niños, adolescentes y familias que luchan con la depresión, el dolor, el trauma, el abuso de sustancias cultural y de género. Las representantes de YES son Judith Mercado y Tina Morales. Ellas son especialistas en jóvenes y familias latinas y en consejería de abuso de sustancias y trabaja con nuestra comunidad latina. También trabajan con HIT y Mamás Unidas. Y por último tenemos a CIMAR. CIMAR son los centros de salud comunitaria. Son una organización comunitaria comprendida a proporcionar servicios médicos, humanos, de vivienda, educativos y culturales que sean de calidad y completos para las diferentes comunidades especializándose en el servicio para los latinos. Nicole Flores, la representante de CIMAR, trabaja en la clínica de salud comunitaria CIMAR. Es una consejera de salud mental, brinda asesoramiento escolar y servicios de niños y familias que necesitan apoyo emocional en la oficina, en el distrito escolar de Belvo y así como en otros distritos escolares. Como pueden ver, tenemos grandes especialistas que van a hablarle acerca de las cosas socioemocionales de sus hijos y también a cómo nos afecta a las familias. Pero antes de que empecemos, quiero que dejar con ustedes a Miss Martinez que nos dará un impresante mensaje. Hola a todos, me llamo Monique y hoy vamos a hablar mucho de cómo apoyar a su estudiante y a su familia durante este tiempo. Pero algo que siempre decimos en la profesión de servicios sociales es que no podemos darle a otros de un vacío. A todos tienen un vaso de energía de buen estar y como padres siempre hay alguien que requieren nuestra atención. Si damos y damos y no hacemos nada para nosotros mismos es mucho más difícil. Por favor, traten de tomar un poco de tiempo para hacer algo que les hace feliz, que les llena de vida, para poder apoyar a su estudiante y su familia mejor. Muchas gracias y se lo voy a pasar a Miss Rosa. Buenas tardes, yo me llamo Ruth Rosa, soy consejera en la escuela primaria Wilburton. Muchos de ustedes tenían varias preguntas sobre el bienestar social y emocional de sus estudiantes y con tanto tiempo en casa hemos visto que nuestros hijos se están fastidiando de estar adentro. En veces el fastidio se demuestra en diferentes formas de comportamiento, pero últimamente el comportamiento es un producto de nuestro estado mental. Entonces, yo estaba hablando de la salud mental, que se refiere al bienestar emocional, psicológico y social de las personas. Nuestra salud mental impacta cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo interactuamos con otros. Y en tiempos de incertidumbre, es aún más importante ser consciente de nuestra salud mental, tal como el de nuestros estudiantes. Ahorita, durante esos tiempos que realmente han cambiado nuestras vidas, hemos notado que tanto los padres como los estudiantes están experimentando una variedad de emociones. Los padres tienen miedo y están preocupados por el empleo o el pago de las cuentas. Estudiantes se sienten ansiosos, irritados, que no pueden ver a sus amigos. Y entonces voy a repasar unos sentimientos comunes que ambos ustedes como padres y estudiantes quizás están sintiendo. La próxima página, please. Uno de los sentimientos es el miedo, el sentir de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Como en el ejemplo que le di, los padres en veces tienen un miedo real que van a perder el empleo, que no hay demasiado empleo. Para niños, el miedo es diferente. También puede ser real o imaginario. La ansiedad, este sentimiento puede ser algo por algo grande o por algo pequeño, pero sin embargo es un sentimiento que sobretoma nuestro ser. En veces se ve como usted o su hijo haciéndose preguntas sobre cosas de que usted no puede controlar. En veces este sentido se manifiesta como dolor de estómago o náusea o dolor de cabeza. Estos sentidos son normales y nunca es buena idea decirle a nuestros hijos que no se preocupe. Al contrario, ofrezcan un tiempo para platicar sobre sus ansiedades. Cuando yo era pequeña, mi mamá me daba muñecas quita pena. Ella me decía que cuando yo tenía penas o ansiedades, que le cuente mis ansiedades a las muñecas y luego las muñecas con sus poderes mágicos hacían desaparecer a mis ansiedades mientras dormía. Obviamente las muñecas no tenían poderes. El punto es que hablando sobre las ansiedades ayuda a ser las más pequeñas y nos ayuda a olvidarlas. La ira también es algo que quizás estamos viendo a nuestros hijos o hemos notado con nosotros mismos. Eso quiere decir que somos irritable o estamos nomás de mal humor. El pesimismo es cuando nuestros pensamientos se enfocan en lo negativo de cualquier situación. Por ejemplo, decimos, ¿para qué voy a buscar trabajo si no me lo van a dar? O nuestros estudiantes quizás dirán, ¿para qué tengo que hacer mi tarea si no estoy aprendiendo? Al contrario, el optimista siempre ve lo positivo de una situación aunque sea negativa. Entonces, por ejemplo, aunque yo tenga tanto trabajo o aunque no tenga tanto trabajo o no pueda trabajar ahorita, tengo una oportunidad para conectar con mi familia. Y luego sigue la esperanza, que este es el sentido que viene del optimismo. Y tener esperanza es creer que al fin de todo esto habrá resultados positivos con respeto a los eventos y circunstancias en la vida. Y alegría, todos sabemos que es alegría. A mí, cómo se siente. Estamos de un humor elevado, con gozo y teniendo una vida buena y sintiéndonos bien. Ahora les voy a hablar sobre una herramienta que usamos diariamente en el distrito y aún lo usamos durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Muchos tenían preguntas de cómo ayudar a su estudiante a manejar sus emociones y de una manera saludable y al mismo tiempo fomentando la independencia. En las escuelas usamos algo que se llama medidor emocional. En inglés se llama mood meter. Y es un recurso que ayuda a nuestros estudiantes a identificar, comprender y cambiar su modo de estar. Y el medidor emocional es parte de nuestro plan de estudios. Entonces, sus hijos ya lo conocen. Es algo que fue desarrollado por el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. El medidor emocional nos hace pensar primero en el nivel de placer que estamos sintiendo en este momento y también en el nivel de energía que sentimos. Ahora tomen un momento conmigo para experimentar el medidor emocional. ¿Cómo se siente ahorita? ¿Se siente agradable? ¿Quizás cansada o calmada? ¿Le gusta cómo se siente ahorita? ¿O quiere cambiar cómo se siente? Y ahora tomen un segundo para analizar cuál es el nivel de energía que usted tiene ahorita. Puede ser mucha energía o poca energía. En la primaria los estudiantes saben cómo trazarse en el medidor emocional. Unos nomás dicen el color. Por ejemplo, dicen yo estoy en el cuadro rojo porque estoy frustrada o inquieta. Poder identificar nuestras emociones es la primera etapa en poder entender y controlar las emociones. La próxima etapa es preguntarnos, por ejemplo, si estamos en el cuadro rojo y estamos enojado, ¿qué es lo que podemos hacer para movernos a un cuadro donde puedo sentir placer y tener un nivel de energía apropiado? Aquí también ven una foto de la película que se llama Inside Out, que es un buen ejemplo que usted puede usar para apoyar a nuestros hijos para que identifiquen sus emociones. Ya que estamos en casa todo el día, sería una buena película que ver como familia. Lo que me gusta de la película es que la mayoría de los personajes coinciden con un cuadro en el medidor emocional. El personaje azulito simboliza la tristeza la del amarillo simboliza alegría, el rojo obviamente simboliza el enojo o la ira, y luego tenemos a miedo, que si uno piensa de un ejemplo que cuando ustedes tuvieron miedo, quizás no estaban teniendo mucho placer y tenían mucha energía, entonces ese lo pondríamos en el rojo. Igual con el personaje verde que simboliza asco. Dicen que el mejor lugar que estar en el medidor es entre el verde y el amarillo, donde estamos, donde nos sentimos alegremente productivos. Después de haber identificado nuestras emociones, debemos de saber cuáles estrategias usar, por ejemplo, estamos en un cuadro rojo o azul, y a cómo movernos a un cuadro, al amarillo o al verde. Siguiente página, por favor. Entonces, cuando hablamos de estrategias, le hemos enseñado explícitamente a los estudiantes cómo calmarse por respirando profundamente, contando y usando una conversación positiva a sí mismo. La mejor parte es que como adultos también podemos usar estas estrategias. Y cuando nosotros como adultos y padres usamos esas estrategias, le estamos modelando para nuestros estudiantes cómo calmarnos en una manera saludable. Entonces, piénselo así. Si usted está enojada y empieza a gritar, eso es lo que le estamos enseñando a los estudiantes. Pero si usamos nuestras palabras y decimos, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy enojada. Lo que necesito es espacio. O yo necesito ir a caminar, o tomar agua, o respirar. Eso es lo que le queremos enseñar a nuestros estudiantes. Yo sé que cuando yo estoy frustrada, a mí siempre me ayuda a calmarme cuando yo respiro profundamente, o en veces tengo que salir a caminar o a correr. Entonces, el primer paso siempre es poder identificar y detenernos antes de que perdamos el control, y luego verbalizar con nuestras palabras lo que estamos sintiendo. El último paso es saber cuáles estrategias trabajan para ustedes y para sus estudiantes. Si a usted no le sirve el respirar profundo, quizás hay algo más que puedan hacer. Quizás puedan hacer ejercicio, o ir a caminar, o platicar con alguien. Pero también podemos decirnos cosas positivas, como yo sí puedo hacer esto, o aunque está difícil, o yo soy capaz, o mañana será un nuevo día, y lo intentaré de nuevo. Cuando. Buenas tardes, soy señor no soy consejero en en Escuela no school y Español es mi tercera lenguaje. Entonces, perdón que si no, si no entiende mi español, pero voy tentar lo máximo que puedo. I gustaría hablar ahora de estrategias efectivas para cambiar el estado de ánimo en su casa también. Y la primera cosa es hermosa respiración. es muy importante que nosotros todos podemos respirar profundamente y pensar un poco de cómo hacer las cosas en casa tómese un tiempo para concentrarse en lo que gustaría de hablar con sus niños en casa la otra cosa es la relación positiva o giro positivo sepa que lo que le gustaría de hablar con los niños proviene de un lugar positivo y nosotros queremos que se sienten bien consigo mismos y también que tenga exit éxitos para la escuela la tercera es diálogo interno positivo es una forma de planificar con anticipación lo que queremos decir esta es una buena forma de practicar antes de hablar con no sólo con los niños pero con adultos también así cuando están en una junta o así como yo a preparar para estar este tiempo yo también es tuve un tiempo de diálogos internos positivos y para mí mismo a la corte es distracción a esta es una buena es un buen ejemplo de lo que todos nosotros hacemos así después de trabajo por ejemplo después de trabajo muchos de nosotros hacemos la comida para la noche la noche o pasan pasamos un tiempo con nuestros amigos o con los niños también tenemos los programas de televisión que que miramos o hacemos los ejercicios entonces todo esto que estamos haciendo después de trabajo para relajar es un tipo de distracción la otra es a conseguir la concientización en inglés se dice mindfulness y mindfulness es una palabra de eso eso es a esos arreglamento a parecer consciente de lo que sentimos y lo que estamos pensando y también para que lo que estamos así haciendo todos los días atendiendo un tiempo de pensar un poco más de como de como lo día a día está pasando y eso también es importante para que podemos hablar con los los niños en casa que como se está se sintiendo con qué tipo de cosas está haciendo que está pensando y muchas veces las mindfulness es un tipo de trabajo que los consejeros hacen con los niños para piensa un poco más como están ustedes como se sienten la aceptación es la próxima y eso también ahora estamos en un tiempo de muy importante de cuarentena entonces a veces tenemos que cambiar el modo de pensar un poco y aceptar que es un es un tiempo difícil y así podemos ser metas y y cosas que podemos hacer ahora para continuar en este tiempo difícil pero si tiene si tenemos ese un tiempo de pensar de refletir en lo que está pasando a esto nos ayuda a preparar para para este tiempo en la misma forma un espacio mental o descanso así tomase un descanso es muy importante para que podemos tener ese tiempo para mismo que si sea así cinco minutos por el día pasando tiempo solo o caminando por por el parque es importante que podemos hacer ese espacio mental de descanso visualización a ver a lo que sé a lo que lo que queremos hacer en el futuro a cuando se con es posible es importante de planejar el día a pensar un poco de qué tipo de de comida que vamos a hacer para el próximo día o si hay eventos que queremos participar es importante de de visualizar lo que queremos hacer ahí esto nos ayuda a en el área de de ansiedad o de estrés y lo último es un espacio físico que podemos tener a en la casa esto es importante muchas veces para los niños con quien yo trabajo en en highland middle school y también para los de preparatorio de prepa muchas veces ellos quieren tener un tiempo a a sí mismo sólo sólo con con sus amigos entonces espacio físico es importante para que ellos se sienten más seguro y también para ustedes como familia si hay un dormitorio o una sala una cocina un espacio en la casa que puede tener la próxima página entonces ahora voy a hablar un poco de motivación y cuando estamos queriendo ayudarlos los estudiantes y sus niños en casa es importante que nosotros como adultos también podemos saber qué tipo de tecnología o tipo de programas que los niños están usando en casa y que entonces en la próxima página vamos a tener un poco más información de qué tipo de cosas están usando en la escuela en la escuela en la escuela Así como un horario específico con los niños de cuándo van dormir a la noche y cuando se desperta en la mañana, esta rutina de dormir, por ejemplo, es muy importante, planejar todos los días lo mismo para que ellos puedan saber cuándo tienen que despertar para empezar la escuela, por ejemplo. Establecer las expectativas de hogar, por ejemplo, mostrar respeto, resolver problemas, tomar buenas decisiones. La próxima es escenar y recordar y premiar los comportamientos esperados con comentarios positivos. Así como nosotros como adultos podemos decir para los niños que está haciendo un buen trabajo, que está trabajando bien, que nosotros tenemos mucho orgullo de ellos. Es importante que ellos también pueden escuchar a este tipo de palabras positivas en cada día. Mantener un ratio de tres palabras positivas a una de cogerir. Recordar en un lugar de cogerir para disminuir el comportamiento no deseado. También puede enseñar alternativas de comportamiento. La próxima es hacer creativo. Así, por ejemplo, tener juegos, chismes, tener tiempo para hacer actividades artísticas, así como tocar música, pintar, dibujar. Todo eso es importante para que cuando queremos hablar con sus niños en casa, que vamos a tener esas actividades primero y después hablar sobre las cosas más serias. Y la última es modelar y promover el bienestar emocionado. Así como Monique dice antes, los niños estarán mejor cuando los adultos están mejores también. Next slide. Otras cosas que gustaría de hablar ahora es de currículo e instrucción. A las primeras notas y calificaciones y desde la cuarentena, los maestros están usando una postura de no hacer daño a las calificaciones de los estudiantes. Entonces, en vez de usar las letras A, B, C, D y F, si están haciendo un cambio para las letras P, progresando, y NP, no progresando, o en high school, preparatorios están usando la letra I incompleto. Pero no se preocupen, las escuelas están así, no hay peligro, peligro de bajar las calificaciones, mas si queremos que los estudiantes terminen este año bien. Y entonces vamos a tener un tiempo de solo si trabajar juntos, pero las calificaciones no van a ser de lo que siempre tuvimos antes. Y los estudiantes también van a tener una oportunidad de recuperar las calificaciones hasta diciembre de 2020 en el próximo año. La próxima es Teams en Microsoft y solo, solo que tiene que saber es que Teams es la plataforma que los maestros están usando para enseñar las clases en vivo. Y los estudiantes también pueden chatear y hacer video, conversas por video con los maestros en este programa de Teams. Y como siempre, estamos usando email y correo electrónico para comunicar con los estudiantes. Entonces, si necesitan hablar con los maestros, ustedes pueden usar email para escribir a sus maestros. Lo último que está escrito ahí es OneNote. OneNote es como un cuaderno que los estudiantes están usando para escribir su tarea, para entregar la tarea del día, los proyectos. Y los maestros también usan OneNote como un libro de texto para que los estudiantes pueden leer las historias y también hacer actividades. Entonces, OneNote es a donde hacemos lo trabajo y Teams es como la clase a donde hacemos la clases a vivo. Próximo, próxima página, por favor. Muchos de ustedes tenían preguntas sobre el tiempo frente a la pantalla y cómo equilibramos este tiempo frente a la pantalla y nos aseguramos que se utilice como herramienta de aprendizaje y no nomás para jugar. Hay estudios que han demostrado que mucho tiempo en la pantalla estimula el cerebro de la misma forma que estrés estimula nuestro cerebro. Entonces, quizás han notado que sus estudiantes están más irritados que lo normal y por eso es recomendado que haya estructura alrededor del uso de la tecnología. Primero, es importante saber con quién están hablando nuestros hijos. Por la mayoría del tiempo, sus estudiantes están hablando con sus maestros o con sus compañeros, pero tampoco nunca es una buena idea que los estudiantes hablen con personas que no conozcan. Entonces, si alguien está mandando mensajes a su estudiante, siempre hay que saber quién es ese adulto o compañero. Una solución fácil para que sus hijos, para que usted supervise con quién están hablando sus hijos, es que sus hijos trabajen en una área de la casa que sea pública, por ejemplo, la mesa del comedor. También sabemos que los estudiantes van a pasar mucho tiempo en la pantalla, entonces es importante saber cuándo es hora de clase, cuándo van a estar en Teams y cuándo es hora de socializar o jugar. Sin embargo, sí es posible aprender en la pantalla, por ejemplo, como dijo Esteban, están usando Teams para tener clases y para entregar sus asignaciones, pero también hay veces que hay muchas cosas en el Internet que no más se consumen y no ayudan para producir nada ni les enseñan. Y una forma de supervisar el uso de pantallas es de establecer tiempos de trabajo. Por ejemplo, estudiantes en la primaria trabajarían por máximo 90 minutos, mientras los de la secundaria podrán tener expectativas de trabajo más largas que los de la primaria. Pero tener esa estructura ayuda a definir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo libre. También es importante reconocer que cada vez que nuestros estudiantes se ponen en contacto con sus maestros, con sus compañeros, ellos están socializando. Y es algo que en estos tiempos que no nos podemos ver físicamente es algo sumamente importante para mantener esas conexiones humanas, que es algo que es necesario para nuestra salud mental. Yo sé que muchos se preocupan que ellos están en las pantallas por largos tiempos, pero como dije, en tiempos como ahorita, quizás esa es la única forma que le estén hablando a alguien fuera de su casa. Entonces, Esteban, ¿querías decir más sobre esto al nivel secundario? No sé si ya estoy en vídeo, pero gustaría hablar un poco de que los estudiantes en las clases de secundaria están, me parece que están pasando un poco más tiempo en la computadora, es lo que los de primaria. Así, lo que los maestros dicen en Highland, por ejemplo, es que hay dos horas de trabajo por clase durante la semana y las clases todos los días son de nueve de mañana a las once. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, los niños tienen que estar en clase por Teams de nueve a las once. Y, por tanto, es importante que tienen límites y descanso durante tiempo que no están usando las computadoras, porque no es muy bueno de salud para los niños estar en las computadoras y después en la tele por mucho tiempo. Entonces, un tiempo de jugar afuera o jugando deportes o platicando con los amigos es importante afuera de tecnología. Si hay problemas de computadoras, específicamente con las tablets o de computadores, yo sé que la escuela de Sammamish High School está abierta de las ocho de mañana a las tres de la tarde para ayudar a las familias y creo que hay también algunos que hablan español en Sammamish para que pueden te ayudar. Gracias. Creo que la próxima página. Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Sí, por último, con este tema, el distrito escolar tiene muchos recursos para todas las familias. En su página de internet, en estas páginas de internet, pueden encontrar los One Notes que habló Mr. Honor. Estos recursos son dedicados para los padres para que sepan cómo está el currículum y qué otros materiales los estudiantes están usando. En estos planes también del One Note, pueden ver el plan de aprendizaje de los estudiantes. Pueden encontrar recursos para las familias que ayuden a los estudiantes en sus casas en el tiempo libre cuando no están tomando clase. Cuestiones como matemáticas, lectura, otros contenidos de otras clases y recursos emocionales. Para las familias que pronto les cuesta un poco navegar el internet y quieren aprender y tener acceso a estos recursos, en la página de internet, cuando ustedes tengan acceso a esta presentación, pueden acceder al link que está en azul, que está subrayado y con letras azules. Entonces, cómo acceder a los recursos de aprendizaje. Ahí hay un video que les va a mostrar cómo pueden llegar a estos recursos. También pueden llamar a la línea de ayuda, que es el número de teléfono que está en la pantalla, 425-456-4470. Otra vez ese número es 425-456-4470. Los pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si no les contestan, dejen el mensaje. Y la última, por último, pueden acceder los recursos que están enlazados en esta página. Siguiente página. La próxima cosa que quiero hablar es navegando por lo desconocido. En este tiempo de cuarentena, muchas veces en la escuela también hablo con los estudiantes. Como se dice, sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos. Y en este momento no sabemos mucho de lo que va a pasar en el futuro. Así en la escuela, como en el país y en el mundo. Y entonces es importante que tengamos un poco de paciencia y un poco de así, un tiempo que a veces yo digo así, un tiempo humano. Para que podamos así, un amor más grande para uno a otro y un tiempo de ser así, mejor para uno a otro. Entonces, cuando estamos haciendo esto, podemos actuar según de, podemos hacer lo que sabemos. Y para mí, en mi trabajo, lo que sé es ayudar a los niños en su salud emocional. Entonces, es importante que nosotros podemos hacer lo que sabemos. Y para mí, para este tema de salud emocional, muchas veces necesitamos más ayuda. Més Rosas y Tina Morales van a hablar un poquito de estrés familiar. En estos momentos de cuarentena, el manejo de las emociones en circunstancias así es fundamental para mantener la calma. Pero muchas veces, en medio del caos, las personas no consiguen cómo controlar la situación y se sienten desabordados. Yo me imagino que uno, cuando está con toda su familia, hay mucho caos en la casa y se pueden desanimar muy rápido. El señor ONU proveó varias estrategias de cómo cambiar nuestro modo de estar. Por ejemplo, respirar profundo, pensar en cosas positivas, ejercitar. Pero también es importante reconocer cuando nuestro comportamiento y nuestros sentimientos necesitan apoyo adicional que una agencia de salud mental le pueda proveer. Siempre sepan que sus hijos en cualquier escuela que estén, tienen un consejero o consejera asignados a ellos. Entonces, les animo que si ven que el comportamiento de sus estudiantes es intenso y no cambia, por favor, pónganse en contacto con los consejeros. Aquí estamos para servirles. Pero también tenemos varias agencias que trabajan en asociación con nuestro distrito para apoyar a nuestras familias. Y por eso estamos muy agradecidos con nosotros tenemos hoy a Tina que nos va a platicar más sobre los recursos que provee Youth eSite Services. Tina, si estás ahí, te lo dejo a ti. Gracias. Saludos. Gracias. Quiero saber si me escuchan. ¿Puedo tener una indicación que sí? Te escuchamos bien. Oh, súper. Ok. Muchas gracias de nuevo. Gracias al Distrito Escolar de Bellevue que nos han invitado a participar en este foro. Sí, tenemos aquí la imagen en micro del estrés familiar. Y lo que yo quiero invitar a todos ustedes es que imaginen a sus hijos, sus estudiantes en sus estolas, en sus gorras de graduación, porque eso es la meta que tenemos, ¿verdad? Todos nosotros es que podamos escuchar en el escenario de graduación a nuestros hijos, decir si se pudo y gracias, familia. Gracias por ayudarme. Papás, mamás, esto es mi experiencia trabajando con los jóvenes. Tengo el placer de trabajar con jóvenes en un grupo que se llama LatinoHIT. Es un grupo de liderazgo, servicio comunitario y de cultura. Y este es un grupo que se dedica a transformación. Y lo que yo quiero decir respecto a los recursos y cómo nosotros podemos ayudar es de que como papá, como mamá, como familia que está dispuesto ahí a ayudar a su estudiante, no es fácil. No es fácil, aunque la meta, tenemos toda la misma meta, cada persona va a tener barreras a llegar a lo esperado. Así es que quiero invitar a ustedes a utilizar los recursos, tanto como dentro de la escuela y fuera. Nosotros de YS representamos una ayuda externa. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo ayuda eso? Pues lo importante, como se ha estado sugiriendo aquí, es ustedes mismos encontrar una manera de llenarse de alegría. Pero eso no es fácil si uno no tiene con alguien desahogarse. Y la importancia de desahogarse es que usted va a estar identificando sus propias emociones. Y el valor de todo eso es que debajo de las emociones está la necesidad que necesita estar satisfacida. Así es que, y de ahí en adelante, puede, trabajando con nuestra organización o las otras que están dentro de esta llamada, puede desarrollar un plan para ayudarse a sí mismo. A sí misma y también a su hijo o hija. Entonces, somos de Youth E-Five Services. Tenemos consejeros dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Entonces, estamos en los centros comunitarios. Y en nuestras oficinas nos encuentran en Bellevue, Redmond y Kirkland. Este, no, perdón, no sé en cuál pantalla estoy, pero, y ando, perdón, pero nada, quiero que sepan que el punto también de todo esto, hablando de las emociones, es de que uno, este, sí tiene el poder de cambiar sus emociones. Uno sí tiene el poder de cambiar sus pensamientos. Y estas dos cosas, mamás y papás, son la clave para cambiar el comportamiento. Nuestro trabajo, no sé si van a avanzar a la siguiente pantalla, perdón, pero nuestro trabajo, este, se trata de otra herramienta muy única. Y eso es ayudar a sus hijos a involucrarse en la comunidad. El estrés que ustedes sienten es también el estrés que sus propios hijos también pueden sentir. Más aparte, siendo jóvenes, ellos tienen una serie de expresores internos e externos que son muy únicos para la etapa de ellos. Entonces, involucrarse en actividades que se encuentran dentro de la escuela es, este, es la clave. Estaba, perdón, hablando de la importancia de involucrar a sus hijos en actividades y nosotros nos encontramos dentro de la escuela colaborando con los grupos que usted vio ahí. En Newport High School hay, este, un, um, un grupo, un club, este, latino, en Interlec, en Highland Middle School también, también en Samami. Ahí nos encontramos. Y claro, ahora dado a COVID, este, eh, no estamos dentro de las oficinas, sino en plataformas como esta, llevando a cabo grupos. Un poco, papá y mamá, ya hablé de eso, este, perdón, um, pero más que nada quiero invitarles a ustedes a, 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 que se acerquen con nosotros. Nosotros tenemos una pantalla con nuestros números de teléfono y con mi colega Judith Mercado, que quizás, este, voy a invitarle a ella a hablar de qué estamos haciendo con los jóvenes ahorita. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Judith Mercado y tengo el placer de trabajar con Tina Morales con Latino Kids. Es un programa de educación y prevención hacia los jóvenes. Es también algo que hemos estado tratando de hacer todo, ah, con esta plataforma y con COVID-19 estando, en, impactando a nuestra comunidad, en nuestras vidas personales. Es estar juntándonos con los jóvenes, ah, a veces hasta cinco veces a la semana en grupos para, ah, desarrollar una plataforma de escuchanza, ah, para que se sientan escuchados, empoderados y también inspirarlos. Ah, hemos tenido, ah, hemos tenido, ah, muchos apoyos de otra gente que ha participado y hemos tenido, ah, diferentes tipos de tópicas dependiendo que los jóvenes, ah, quieren platicar y conversar. Ah, hemos estado teniendo muchas ideas y también, ah, ayudándolos, ah, aportándoles ayuda con, ah, si necesitan hablar con su consejero o si necesitan, ah, ayuda en la comunidad, muchas cositas, ah, pequeñas y como Tina estaba diciendo en el principio, invitamos a que, si ustedes quieren más información sobre Latino Kids, ah, y que, por favor, algunos aplicar, si necesitan, ah, funcionan cada uno de personas, ah, por favor, no. Ah,PH, por favor. Álvar. Ayurtdó todos en esto queremos dar ese apoyo y si estamos teniendo siguiendo contacto con algunos jóvenes con este tipo de plataforma pues muchísimas gracias y es ahora nos gustaría compartir el grupo de consejos y están en línea nos gustaría que nos dieran algunos consejos y nos pudieran dar también un poco el material y información sobre su organización claro que sí no sé si me escuchan yo me llamo erich flacker te escuchamos muchas gracias muchas gracias al distrito de bellevue por invitarlos en este foro pienso que es algo muy importante para la comunidad hispana tener estos recursos yo quiero regresar al tema un poco de de las enfermedades mentales o los trastornos de salud mental y cuando se deben identificar las ayudas que estamos proveyendo en estos momentos a nuestra nuestra comunidad que señal que señales de advertencia que su hijo o hija pueden tener en un trastorno de salud mental entonces primero que todo una enfermedad mental o trastorno de salud mental se define como los patrones o cambios en el pensamiento en los sentimientos o en la conducta que causan aflicción o alteran la capacidad de funcionamiento sabemos que pues en estos momentos especialmente no es fácil comprender los trastornos de salud mental en los niños porque el desarrollo normal de la infancia es un proceso que implica cambios además los síntomas de un trastorno pueden definir según la edad del niño y es posible que los niños no pueden explicar cómo se sientan o cómo o por qué se comportan de comportan de cierta manera a los trastornos de salud mental en los niños se definen generalmente como retrasos o entre interrupciones en el desarrollo del pensamiento en las conductas en las habilidades sociales con la regulación de las emociones adecuadas para la edad como resultado muchos niños que podían beneficiar de beneficiarse del tratamiento no reciben la ayuda que necesitan entonces es cómo reconocerlos las señales de adventencia de las enfermedades mentales en los niños y cómo usted como padres o familiares pueden ayudar a sus hijos a una bueno voy a hablar un poco de las señales de que puedan ver en sus hijos para para buscar ayuda profesional y esto empieza con la tristeza persistente que puede ser dos o más semanas a algo que se ve en las escuelas es especialmente bueno ahora tal vez no por 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 la cuarentena pero si se está notando mucha que los niños están motivados que con eso viene la tristeza vienen los sentimientos de no tener propósito y también es muy importante cuando cuando se noten las señales de que ellos se quieren si los vocalizan o si se lo notan que están hiriendo a sí mismo o se están hablando o están hablando de herirse a sí mismo o hablar de el buen de muerte o suicidio a esos son señales que que tal vez es algo más serio y puede ser un trastorno de salud mental como depresión y la depresión se identifica aquí como un sentimiento persistente persistente de tristeza y pérdida de interés que perturba la capacidad del niño para desempeñarse en la escuela y interactuar con los demás entonces también eso es algo muy importante para reconocer y para identificar en nuestros con nuestros niños también otras otras señales pueden ser cambios drásticos de humor comportamiento personal personalidad cambios en los hábitos de alimentarse pérdida de peso o tener tener bastante de peso por porque comen mucho no comen no no comen durante el día puede ser las dos extremidades también dificultades para dormir dificultades para concentrarse cambios en el rendimiento académico o también evitar o faltar a la escuela y también son puede tener causas más serias como también trastornos de ansiedad que lo podemos identificar como en los niños que pueden identificar que tengan miedos o preocupaciones o ansiedades persistentes que perturban su capacidad para participar en los juegos en la escuela o en situaciones sociales típicas de su edad entonces si empiezan a notar o reconocer estos signos de advención de enfermedades mentales en los niños pueden consultar al médico de su hijo o también hablar a los consejeros de las escuelas que atienden sus hijos y algo importante es describir las observaciones o los comportamientos que te preocupan en estos momentos y y raquel va a hablar un poco más cómo puede dar ustedes a tener esta información de nuestra agencia consejo y también pues otras agentes que tienen esta forma muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es raquel espero que me puedan escuchar bien agradeciendo al distrito de bellevue por esta invitación y continuando con lo que mi colega acaba de mencionar soy parte del consejo y les invito a ustedes familias a poder llamarnos a contactarnos nosotros tenemos un teléfono y estamos e incluso en facebook si nos hacen google van a encontrar consejo counseling nuestro teléfono es 206 461 4880 les invito a ustedes a que puedan preguntar por betty o simplemente decir que desean tener servicios de salud mental hablamos español tenemos fondos para las personas que no tienen aseguranza lo único es que no trabajamos con aseguranza privada otras agencias y lo hacen y lo otro es que nosotros estamos sirviendo en el área de king county so familias por favor no tengan miedo llámenos y ahora quiero platicarles un poquito acerca de cómo romper ese estigma que tenemos nosotros como latinos el hecho de querer conectarnos con los servicios de salud mental por lo general la comunidad latina no habla sobre los problemas de salud mental hay poca información al respecto esta falta de información aumenta el estigma asociado con las condiciones de salud mental muchos de nosotros no buscamos ayuda al tratamiento por temor a ser catalogados como locos o como alguien con una condición de salud mental y ya no que esto puede provocar vergüenza no permitas el miedo a lo que otros puedan pensar de ti o de un ser querido impidan el camino hacia la recuperación muchos conocemos el dicho la ropa sucia se lava en casa nosotros nosotros como latinos tendemos a ser reservados y no compartimos en público los problemas que enfrentamos en casa. Te invito a que tú te sientas seguro y no te preocupes. Buscar el cuidado para tu salud mental no significa que tú vas a perder tu privacidad. Tu diagnóstico, tu plan de tratamiento y las conversaciones con tu proveedor de salud mental son totalmente confidenciales. Ellos no pueden compartir esta información con otras personas. Ok, muchísimas gracias Raquel. Benjamín, ¿puedes entrar otra vez? Sí. Gracias. Mil gracias, pues. Fallas técnicas, mil disculpas. Les agradezco a todos los que estuvieron, a todas las organizaciones por esa información y esos tips que nos dieron para manejar el estrés y también diagnosticar síntomas. rapidito les quiero mostrar unos de los recursos que tenemos del distrito y de otras organizaciones. El primero son videos para ustedes cuando se sientan ansiosos pueden utilizarlos para bajar un poco la ansiedad. También tenemos recursos y videos de aprendizaje sumocional, actividades de familia, recursos del parte del distrito escolar, aparte del bienestar del estudiante y familias. Siguiente página, por favor. Gracias. También tenemos habilidades para aprender a manejar la preocupación, recursos para padres, el tiempo de pantalla. Yo sé que habrá habido preguntas sobre esto, entonces les invito a que miren este video. También tenemos un video acerca de recursos de instituto de gestión de crisis y también cómo podemos manejar la cuestión con el COVID-19 y también otros enlaces adicionales. Siguiente pantalla, por favor. Como las organizaciones nos mostraron en esta pantalla, les estamos dejando el número de información. Entonces los invito, por favor, llamen a cuando ustedes tengan preguntas, cuando hay dudas, cuando necesiten cualquier clase de recurso. Como ya escucharon, están disponibles, quieren ayudar y son expertos. Tienen años de experiencia, entonces, por favor, no duden en llamar cuando tengan preguntas. Siguiente página. Y acá hay otros recursos que nos va a mostrar Mónica acerca del distrito. Muchísimas gracias, Benjamín. Aquí están las líneas de apoyo. Pueden llamar a las diferentes líneas, depende de su problema o su pregunta. De salud mental, puede hablar con una consejería. La línea de enfermería, puede hablar con una enfermera del distrito. Y también recursos esenciales, o puede llamar y hacer preguntas sobre diferentes recursos que tenemos y que la comunidad tiene. Próxima página. Hola, buenas tardes. Ahora les voy a comentar sobre los recursos esenciales que tenemos en el distrito. La primera son las comidas para llevar. Son para cualquier niño menor de 18 años. Y incluye almuerzo y desayuno para el día siguiente. Y las personas mayores de 19 años pueden comprar a las comidas para llevar. Están ubicadas en las siguientes escuelas. En Sammamish High School, Tillicum Middle School, Lake Hills, Stevenson, Eastgate, Newport y Sherwood Forest. También tenemos para, puede reservar comidas por teléfono o por el internet. Son las mismas comidas para llevar que mencioné anteriormente. Y pueden ver más información en la página de web del distrito para los sitios y los horarios. Y de último tenemos el cuidado de niños. El distrito está brindando cuidado para los niños limitados, para los hijos de trabajadores esenciales, como los proveedores de salud. Y para más información puede llamar al número que estaba en la página anteriormente. O mandar un correo a child care arroba BSD405.org. Y también el Boys and Girls Club tiene sitios limitados para el cuidado de niños. Para los trabajadores considerados esenciales por el gobernador Inslee. Y para más información pueden visitar la página de Bellevue Boys and Girls Club en bcg.bellvue.org. O llamar al número que está en la página. Muchas gracias. Ahora Hortencia va a darnos más información sobre los recursos comunitarios en los centros de conexiones familiar. Muchas gracias. Yo soy Hortencia Núñez. Trabajo en el distrito escolar en los centros de conexión familiar. Y así como yo y otras 11 de mis compañeras que estamos trabajando en apoyar a las familias, queremos ofrecerles todo nuestro apoyo que podemos tener los recursos para ustedes. En las escuelas a nivel primario, secundario y preparatoria, tenemos también personas como yo que somos las encargadas en el apoyo. En este momento pueden buscarnos por el teléfono que aparece en el internet del sitio del distrito escolar o por nuestro correo electrónico. Nosotros podemos apoyar a las familias con recursos, buscar ayuda en comida, renta, conexiones en la escuela y en cualquier otra situación que usted tenga en este momento. Y quiero hacer muy en claro que nosotros trabajamos con una alta confidencialidad. Aquí estamos trabajando mucho en que todo sea privado y no se comparta con nadie. Entonces, por favor, tengan confianza en acercarse a nosotros. Hay veces que las circunstancias cambian y no generalmente si no usan estos recursos en otros momentos. Tal vez en estos momentos si se necesita, pero estamos aquí para ustedes. Hay personas que hablamos español. Y por favor, sería un honor para nosotros poderlos apoyar en estos momentos y conectarlos con sus maestros, con la tecnología, con cualquier otro recurso y sobre todo en el apoyo mental que estén requiriendo. Tenemos las referencias. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Perfecto, pues para concluir, quiero primero que todo darles las gracias por estar presentes a nuestros presentadores, a los invitados, por tomar el tiempo y compartir esa vialosa información, importante información a nuestras familias. Sé que esto es importante y sobre todo en tiempos como este. También a nuestros participantes dentro del distrito, muchas gracias por su tiempo y por compartir lo que ustedes saben. Y a ustedes en las casas, por tomarse el tiempo, sabemos que ahorita todos estamos ocupados, pero esto es información importante y les agradecemos tomarse el tiempo de estar con nosotros, poner sus preguntas. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan podido aprender cosas. Y que hemos respondido algunas de las preguntas que nos han hecho. Vamos a estar en los futuros haciendo otras de estas actividades, mandando más información. Les invito últimamente para que ya sigan comunicándose con nosotros, ya tienen nuestra información y con las organizaciones amigas. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de gozo este momento. Que estén muy bien y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.